... Así es, otra vez me volvieron a invitar, quiero agradecer a la gente de Jardín Florido por haberme mandado la invitación y bueno, estuvimos presentes haciendo esta bicicleteada que fue, es un día maravilloso, así que muy contento. Muy contento de participar, ¿quiénes más estuvieron presentes? Un montón de chicos, gente, la gente que están estudiando en la escuela de policía, los muchachos que colaboraron, así que mucha gente. Muy contento, Plin Plin. Sí, muy contento. Sí, 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 muy contenta. ¿Por qué calle anduvieron? No sé los nombres, pero dimos una vuelta grande, más o menos unos 5 kilómetros hicimos. ¿Ya tenían entrenamiento junto con todos tus compañeros? Sí, practicamos a diario en la escuela oficial y tenemos un gran estado, por decirlo. ¿Cuántos vinieron chicos y chicas? Y aproximadamente unos 10, 11, entre KDT de primero y KDT de segundo año. ¿Cuál es la carrera que están estudiando? Oficiales de policía, en la escuela Doctor Salvador Macías. Buena, muy buena. Levanta el espíritu. Con mi edad me levanta el espíritu, tengo 87 años y ando por todos lados. Hice la maratón el sábado, 5 kilómetros. ¿Vas corriendo o caminando? Caminando, caminando. ¿Quién lo acompañó? Una nieta. Me hizo llegar porque ya no daba más. Del Centro Amigos del Ciego y Don Gómez y Rocío también que son del mismo centro, siempre acompañan a Cajardín Florido. Siempre. Así que ahora vinimos a acompañarlos también. Séptima edición, más que feliz porque Dios nos regaló este día tan hermoso para la bicicleteada y también para disfrutar con toda esta gente, jóvenes, de todas las edades. La verdad que sí, yo siempre colaborando con las instituciones de bien público y principalmente acá que se conmemora el Día Mundial del Bastón Blanco, que es el día 15 de octubre y se ha anticipado. La Fundación Jardín Florido ha realizado esta bicicleteada que ha salido hermoso. Recién terminó una carrera de los chicos, carrera en bicicleta, hubo ganadores y está la entrega de premios. Gracias. 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 Gracias.